El famoso bloque de búsqueda de la policía de los años 90 revivió por decisión presidencial. Funcionará en Cali y se concentrará en los sucesores de los carteles de la droga. Carlos Cárdenas. Silvia, el bloque estará compuesto por 700 hombres de diferentes especialidades policiales y sus primeros objetivos serán los rastrojos y los urabeños. A finales de los 90, cuando terminaron las operaciones contra el cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, se desarticuló el reconocido bloque de búsqueda de la policía. Hoy, 15 años después... El presidente Juan Manuel Santos ordenó reactivar el bloque de búsqueda. Una cámara de noticias 1 estuvo en el primer entrenamiento de la fuerza élite que se concentró en las mismas instalaciones de sus antecesores, en la base de la policía de carabineros de Cali. El grupo de asalto, vamos a estar conformados por tres grupos. Su objetivo, las bandas criminales como los rastrojos y los urabeños. Esa es la maraña. Vamos contra objetivos de alto valor como Martín Bala, Guacamayo, el negro Orlando y alias La Caderona. Los 700 hombres de la unidad especial hacen parte de la central de inteligencia, de la policía judicial, del GAULA, de grupos élite de combate y del CTI de la fiscalía. Todo un equipo humano sincronizado, articulado, de manera interinstitucional, focalizado a estas bandas. Las operaciones iniciarán en las próximas horas con al menos 20 allanamientos en seis comunes de Cali, donde aparentemente permanecen sicarios, jefes del microtráfico y otros herederos de los grandes capos del cartel de Cali y del norte del Valle.